Lucho para ser un hombre nuevo Yo no soy perfecto, fallo más de lo que debo Rezo por la libertad del hombre y sus miserias No todo es hablar de calle, hay muchas cosas serias Soy un ignorante, mucho tiempo sin ver lo importante Asumir tus fallos es grande, te hace gigante Todo lo que aprendas, hermano, mira, te hace crecer Porque cada día nochece y tiene que amanecer En la mezcla vive la riqueza No soy ortodoxo, no me gusta la pureza Vivo en esta ciudad en la que no se respira Aquí se te usa, hermano, y luego se te tira Nada es duradero, el dinero también se acaba No soy el primero que jodió lo que amaba No juegues con fuego, mi hermano, que te puedes quemar No hemos terminado con esto que acaba de empezar Es difícil no perder el norte Aquí hasta un chaval de trece años vende corte Es producto de la basura que nos rodea ¿Quién tiene la culpa de esta sociedad tan fea? Todo se repite, tanto tiempo viviendo al límite Todo en mi interior me está diciendo que grite Reza por tu alma, mi hermano, porque no hay vuelta atrás Tu sabrás que has hecho en la vida por verte donde estás No somos perfectos, somos circunstancias De la calladitos, como de sustancias Que han hecho su efecto y a marca distancias Con lo que queremos y quemamos nuestra infancia No somos perfectos, somos circunstancias, de la calladitos como de sustancias Que han hecho su efecto y ha marcado instancias, con lo que queremos y quemamos nuestra infancia Hice mal mi cama, ahora duermo en ella, una espalda rota traigo seca mi botella No vale de nada ahogarme en mis penas, aprendí a dar la cara a todos mis problemas Aunque es difícil y a veces te lo piensas, tensas una cuerda desgastada y la trenzas Un camino frágil, vida aprendizaje, a veces no aprendí de nada, a veces el mensaje Traje, la inseguridad, la incomodidad, jodí a la familia cuando ellos son la prioridad Es momento de pedir perdón, siempre puse el equilibrio en manos de mi corazón Estamos feos pa' las fotos, buscamos la felicidad, hoy con los puños rotos Nosotros no vamos de nada, cantamos una gran guerra en una gran balada No somos perfectos, somos circunstancias, de la calladitos, como de sustancias Que han hecho su efecto y ha marcado instancias, con lo que queremos y quemamos nuestra infancia No somos perfectos, somos circunstancias, de la calladitos, como de sustancias Que han hecho su efecto y ha marcado instancias, con lo que queremos y quemamos nuestra infancia ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.